No soy el típico MC Tranqui, como Adolfan, que un típico individuo que combis comparte Siéntanse alrededor de mi para explicarle cada metáfora que me aflora en esta atmósfera Como un grafite el stencil, como tinta mi pencil, como rey en su imperio Así encaja un testereo, todo gira en armonía No sé cómo empezó todo, yo lo ignoro Si solo me senté a escribir sin parar y cómo no, no estar cómodo Si solo yo escribí de mis weas, mis trancas, me lloré por faldas al ritmo del funk Suelo olvidarlas, ni oír en contarlas, prefiero putearlas Shut the fuck up, maraca, ver a tu burdel, no hay putas por acá Me recuerdo el pasado, un saludo al ayer, mi niña es que no fue yo Hoy es lo que ves reflejado, el otoño se ha encargado en desojar mi bitácora Ambo y triste y exibiado Afloran como es fuera mis histerías en este camino Y en dos vías, ser, o hacer historia, yo te observo con pasión Yo, sin compasión, quiero tapar el sol, pero en medio tu calor Siempre he estado a oscuras, no necesito resplandor Se brilló por sí solo y mi locura no es ficción, niña Quieres guardarme tu pendra y la tesora cada sílaba que ilaba en tus piernas Suotan en mi alcohol las ideas que me abordan Así pasó las horas y ideas no concuerdan Las olas en las olas de mi océano renacerán, cubrirán y pintarán jardines a este espacio No obstante, si me alejo cada vez el precipicio, soy un principito sin modales ni principios Un conductor de líneas que camina en ripio, obvio, entre párrafos y vicios Consumo mi ambición cada noche con pasión, de hacer rap con mis musas y mi música es mi honor Cultivo cada día esta flor que me cautiva con mi soul, con mi rap, mi arambino se marchita No dejo de hacer temas, es mi esquema, recitar poesía, un bombo y clap y se acelera tu fanclap Yo, tranquilo, I love you, así es mi estilo, hago parodiar tu rap pinchando vinilos Mis letras se hacen música y mi música te atrapa, se engalanas elegante pero se usa sin corbata Me visto de frac, te hago temblar, boom, bap, con los pies te hago blow dir y con las manos bailar tap Yo, du, 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 du Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.